¡Suscríbete al canal! O ser menos felices y eso se va a medir en función de los sombreros que le pongamos Digamos que con los sombreros les hacemos más felices pero no pueden ponerle cualquier sombrero a cualquier robot En la estadística el robot, ostras tú que no se me ve, en la estadística el robot te indica que color es su preferido Y según su color preferido pues le podrás poner un sombrero de su color y será mucho más feliz ¿En qué influye el hecho de que sea feliz el robot o no? Pues en que va a poder digamos que tener mucha más fuerza y más velocidad Así que nos conviene que sean ultra felices chicos, así que eso, espero que os encante el vídeo Un buen like, ya sabéis que se agradece, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita Y chicos muy importante seguidme en mi perfil de Roblox para saber cuando estoy jugando, cuando no Y uniros a mí igual que los suscriptores que están por aquí, muy cracks de verdad, muy fan de los suscriptores Que fijaos, muchos llevan la camiseta con el logo del canal, la camiseta que está en el grupo también de, bueno, en mi grupo Y por aquí también una suscriptora también con la camiseta, la máscara también que tengo yo en mi skin Que ahora mismo no la tengo porque llevo la skin de Halloween, pero que normalmente la tengo, muy chula también esa skin Así que nada chicos, dicho todo esto vamos a comenzar, os voy a enseñar, fijaos, voy a mi inventario Vale, tengo por cierto ahora mismo dos robots eléctricos a poco nivel, uno a 8 de nivel y el otro a nivel 10 Y tengo uno de, tengo a chispitas, vale, que es como la chica esta morada, la robot kawaii Y luego a Yamita, que es uno de fuego, entonces cuando tú entras, fijaos, por ejemplo aquí en Bombilla Que es el último que he cogido, veis, aquí os indica, tiene, veis, la mitad, menos de la mitad de felicidad ¿Por qué? Porque no tiene pues ningún sombrero de su color, y aquí te indica que su color preferido es el marrón Entonces cada uno de ellos en función de, simplemente es aleatorio, vale Ahora me voy a rayo, le voy a estadística y me dice que su color es el naranja, veis Y por ejemplo, Yamita, me dice que su color es el marrón también Uh, interesante, no, no, no quiero hacer nada, a ver, y chispitas, su color es el púrpura Hmm, interesante, entonces, yo lo que tenía pensado hacer ahora, porque han metido, como veis, actualización de Halloween Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué trading? ¿Que no quiero tradear? Han metido, eh, actualización de Halloween con calabazas, como podéis ver por aquí Y una caja nueva, esta caja de aquí es nueva, fijaos Y está muy guapo porque te viene tres cosas legendarias y una rara que son exclusivas de Halloween Por lo que entiendo que cuando acabe Halloween ya no estará esta caja Así que está genial, estaría genial poder coger una, de hecho, la voy a coger ahora con vosotros, ¿vale? Son 80.000, tengo 40.000, así que vamos a vender Eh, pues son las cuantas piezas, vale, venderé, venderé 4.000 de... A ver, a ver si puedo vender... Aquí 1.000, ¿vale? Y vamos a vender 4.000 Ahí está, ahí está Eh, ¿por qué no veo mi dinero? Ah, vale, 77.000 89.000, vale, chicos Me sobran 11.000 y pico de dinero O sea, bueno, de dinero no, miento, miento, de... De piezas normales Eh, que me viene genial, así que vamos a ver, chicos, si tenemos suerte, ¿eh? Compramos la caja de Halloween Oye, tú No me ha dado nada Ah, qué susto, tío, tío Digo, no me digas que me lo ha dejado para nada ¡Uy! Sombrero legendario Y naranja ¿Sabéis lo que significa esto? Uy, ese sombrero me vendría a mí, la verdad, que genial Porque pega mucho con mi camiseta Eh, ¿quién era el que tenía yo que le gustaba el naranja? Creo que dos, ¿verdad? Creo que dos ¿Bombilla puede ser? No El marrón... Ah, no, a ver si la estoy liando Rayo Rayo A Rayo le gusta, chicos Pues vamos a darle al Rayo lo que se merece Fijaos Su sombrerito naranja Mira lo que crack Y vamos a ver ahora cómo está de feliz ¿Dónde está el sombrero naranja de Rayo? Eh, porque se ve gris, tío ¿Se ve gris? Imagino que porque no ha cargado aún Vamos a ver Y ahora Rayo, en teoría ¿Veis? Cómo le ha subido la barra de felicidad Ahora está Como a dos tercios de felicidad ¿Veis? Mucho más feliz Esto implica Aquí está la estadística, ¿veis? Que le aumenta, pues eso Eh, pone en la descripción que le aumenta tanto la fuerza Como la velocidad Y eso nos viene genial Así que chicos Mira, mira, mira Ya se le ve naranja Qué bonito ese sombrero naranja Vale, tu tío Están aquí los suscriptores dándome otro rato a A tradeos Que no quiero tradeos Por favor, dejadme Vale Y vamos a subir el nivel Quiero pelear contra este tío, ¿vale? Yo sé que no podré contra él Porque tiene Tiene mascota Bueno, mascotas, no Robots Tampoco quiero decir mascotas Compañeros, robots Muy chetos Así que Vamos a subir un poquito el nivel de mis robots Si os parece Como por ejemplo Los eléctricos Rayo Eh, a bombilla primero Fijaos Tengo bastantes piezas Así que Vamos a darle caña Vamos a subir ahí bastantes niveles Vale Nivel 14 Eh, más todavía Fijaos Le podemos poner ahora O escudo O Kick hit Voy a ponerle escudo Porque creo que antes le he puesto el kick hit ese O le he puesto un movimiento que no era el escudo Así que Lo cambiamos un poquito, ¿no? Digamos, para que esté un poco Tenga un poco de todo Vale Bombilla subido, más o menos Ahora Rayo Venga Ahora vamos a subir a Rayo Ahí está Nivel 12 Nivel 14 ¿Qué más? ¿Me quedan? Aún me quedan Vale Y ahora también le voy a poner a el shield Ahí está Vamos a subirle más De hecho voy a subir todo lo que pueda Porque es que lo necesito, ¿eh? Sinceramente Necesito que esté Bastante cheto Vamos a subir a Rayo Nivel 20 Ya a Rayo Y ya está No puedo subirle más Vale Pues cerramos por aquí Tal vez No, ya está Ya está Vamos a dejar las piezas Y vamos a dejarlo todo ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a ir a la parte superior ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando le subes el nivel ¿Veis? Le sube también la vida Entonces se quedan como que mal de vida Así que me voy arriba Ahí está, chicos Este juego de verdad que está súper guapo, tío Vale Le subimos la vida al máximo Qué hermoso está Rayo Con su gorro Míralo Mira qué feliz está ¿No le veis la felicidad? Si es que está riéndose Diréis, ¿cómo no sabe? Porque es mi... Es mi robot Yo los conozco ¿Sabes? Sé cuando se ríen y cuando no Vale, chicos Vamos a pelear contra el tío este ¿Vale? Yo sé que no voy a poder con él Porque ya os digo que tiene muchísimo nivel Pero bueno Es simplemente por pelear Estando con vosotros Vamos a dar la pelea Ahí está Y vamos a pelear Fijaos Nivel 34, 38, 48 Es que están demasiado chetos, tío Vale Dale, tú, chispitas Vamos, yo confío en ti Mira, mira, mira Mira, chispitas Cómo lo está dejando, eh Ostras Que lo revienta chispitas y todo, chaval Mira, 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 mira Qué buenísima Casi se lo hace, eh, chispitas No, no Que digo casi Se lo ha hecho, de hecho Vale Vamos a sacar Ostras Ha salido solo, tío Yamita ha salido embalado Yamita ha dicho Yo paso de todo Tengo ganas de reventar a ese tío Vale Y ahora bombilla Me voy a reservar Al eléctrico cheto que tengo Ahí está Vamos Vamos, vamos Bombilla Dale duro Vamos bombilla Uy, casi, chicos Vale Y rayo a nivel 20 Vale Rayo se va a cargar a este Easy peasy Pero claro A los demás ya no ¿Veis lo que os digo? Me falta, me falta Bastante nivel Ahí está Bueno, no pasa nada, chicos Se ha hecho lo que se ha podido Sois unos cracks Eh No pasa nada Esto me sirve para medir ¿Sabéis? Medir, eh El poder de mis robots Frente a este enemigo De esta forma Pues sé Más o menos Cómo voy de nivel Y yo qué sé Pues sé más o menos Cuánto le tengo que subir Para que estén guays ¿Sabéis? Vale Vamos a apagar esto Ojo No atiendo a darle al botón Perfecto Mira, mira Cómo le sube Uf Vamos que no le sube la vida Tío Ahí, ahí, ahí Les costaba Vale, ahora Chicos Pues nada Lo dicho Vamos a continuar Me sale muy mal Por los suscriptores Porque yo estoy por ahí A mi rollo ¿Sabéis? Pero es que claro Tengo que bajar a A entrenar ¿Sabéis? A farmear Y eso Necesito chetar A los robots Pero mucho He visto por cierto Que hay un montón de robots aquí Que yo no recuerdo Ni haber visto No sé si los han metido nuevos En la descripción no pone nada ¿Eh? Pero fijaos Hay unos que están como Con tiempo de descuento Tal vez sean de Halloween ¿Veis? Zombot Tal vez sea un zombie Un robot zombie Ostras Esto la verdad Que molaría mucho Un robot zombie Sería la clave Y aquí Gloom Bot ¿Veis? Tienen tiempo limitado Y tal vez sean de Exclusivos de Halloween Lo malo es que están Super chetos Fijaos que pide Pide muchísimo Piezas que ni tengo O sea que Pero estaría muy guapo De verdad Molaría un montón Poder conseguirlos Vale Vamos a levelear Bueno A farmear Mejor dicho Tu Hay lag ¿Veis como que Se laguea a veces? A veces que cuando Se junta con muchos robots En zonas con mucha gente O robots y demás Laguea Y obviamente no soy yo Porque a ver Está feo que yo lo diga Pero tengo un PC bastante bueno Como para que se me laguee Jugando Roblox ¿Sabes? Entonces El lag es de servidor Simplemente Y mira De vez en cuando Pues se laguea un poquillo Pero bueno No puedo hacer nada De hecho Me meta el servidor que me meta Es del juego en sí ¿Sabéis? A lo mejor no está bien optimizado El juego Y hace que laguee un poquillo Pero bueno No pasa nada Por lo demás Jugamos bastante bien Ahí está Lo bueno es que no me he gastado Todas las piezas que tenía grises Está guay Me han sobrado 3.000 y algo Así que Me puedo centrar un poco más En En la En recoger piezas amarillas Para tener Es que de hecho Lo suyo Lo suyo sería Que comprara Todos los robots amarillos ¿Sabéis? Que tuviera los 4 amarillos De eléctricos Quiero decir Pero bueno Mira De momento así lo tengo Lo que haré será ahora Lo próximo Recoger más Más piezas amarillas Cuando tenga también otras 2.000 O así Quitaré a Yamita Que es el de fuego que tengo Que tampoco está a tanto nivel Y pondré a uno eléctrico Porque yo creo que eso será Lo suyísimo Y nada Intentar levelearlos ahí Chetarlos Pero a saco Uf Me está costando un montón Encontrar piezas amarillas Hay súper pocas Claro Hay tanta gente por aquí abajo Suscriptores Que están por aquí Por esta zona Que realmente se me hace Complicado encontrar Pero bueno No pasa nada Como también farmeo yo Fuera de cámara Sabéis que ya estoy De forma más tranquila Porque me meto ya A lo mejor en perfil privado Para que no entre nadie Y Porque claro Pensad que cuando estoy Con los suscriptores Me es imposible Porque todos están aquí A pelotonados Y vamos Que es una locura ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Vale chicos Mira rayo Que bien le queda Ese sombrero legendario Es que Está cheto en verdad Con un sombrero legendario Me ha costado la vida Porque 80.000 La verdad que me ha dolido mucho Pero Un sombrero legendario Merece la pena Y sobre todo Si es de Halloween ¿Sabéis? Que pega bastante Lo bueno Es que Se lo puedo poner luego Más adelante Si yo que sé Si continúo jugando Y consigo robots Más chetos Se lo puedo poner A cualquier robot Que yo tenga Más cheto Que le guste El color naranja ¿Sabéis? Así que No hay problema con eso Se puede Digamos que reciclar Vale Mira chispitas Chispitas tío Me encantaría Conservarla siempre Me gusta mucho Pero es que claro Más adelante Digamos que ya tiene Empieza a tener ¿Sabéis? A ser de menor nivel ¿No? Más débil Y claro No me conviene Pero bueno chicos Muy guay el día de hoy Como digo En la nueva actualización Comprando un sombrerito legendario ¿Eh? Le peleando A mis robots Eléctricos Y haciendo una batallita Contra el enemigo El siguiente Que tengo que pelear Que ya os digo Que me va a costar Pero bueno Se podrá Yo creo que si le subo El doble de nivel A los robots Eléctricos Yo creo que ya podré Con él Pero bueno Ya veremos Vale chicos Pues nada Me voy a quedar yo Por aquí farmeando Espero que os haya encantado Un montón el vídeo de hoy Un buen like Y comentario Se agradece Como digo Seguidme también En el perfil De Roblox Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Vamos Dámelo todo Papi